Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto poder iniciar la semana en compañía de ustedes, desde donde quiera que nos estén viendo en esta transmisión completamente en vivo, la Hora Cultural de la Televisión Mexicana, el 30 de agosto, un lunes, con mucha información, tenemos libros, fotografía, festivales y además la compañía gratísima de Rafael García Villegas. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? Qué alegría estar contigo y también con todos los compañeros allá en cabina, encabezados por Sergio Camus, en transmisiones, en el máster, a todos y todas ellas. Qué gusto que podamos hacer equipo para lograr llevar a ustedes la mejor información cultural. Pues muy halagado, Laura, como siempre es un honor compartir este espacio contigo, saludar a los amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señal mexicana y como bien refieres, mucha información, mucha cultura esta noche y así prácticamente cerramos el mes de agosto y arrancamos en este lunes, con lo que sucedió con motivo también de las conmemoraciones por la caída de Tenochtitán. Autoridades del gobierno mexicano inauguraron las ventanas arqueológicas del Templo de Jecatal y el Hudson Pantle en el Palacio del Marqués de Apartado, aquí está toda la información. En la Ciudad de México existen 42 ventanas arqueológicas que nos permiten conocer la riqueza de nuestro pasado. Para acercarnos a la antigua Tenochtitlán, se inauguró un recorrido por distintos espacios en el Zócalo de la Ciudad de México. Resguardamos aquí de las inclemencias del olvido, de la falta de memoria, del silencio al que se condenó y permaneció oculto nuestro interior más profundo, las culturas de México. Hoy inauguramos este recorrido que permitirá literalmente asomarnos a las raíces vivas de las culturas de México. Estas ventanas se encuentran en distintos predios del primer cuadro de la capital del país y su rescate es gracias a la colaboración de particulares y autoridades locales y federales. Este recorrido que hemos realizado por los predios de Guatemala 16 y 24, lugares en los que en años recientes hemos descubierto restos del templo de Jecat, Dios del viento, el juego de pelota, que también era conocido como el Teotlachco en Náhuatl, el juego de los dioses, y el weisopantli, muro y lero bandera de cabezas, y haber sido testigos de cómo la ciudad de Tenochtitlán y su centro ceremonial emergen y salen a la luz después de 500 años de haber permanecido ocultos en las entrañas del corazón de la Ciudad de México. En este trayecto hemos tenido también la oportunidad de disfrutar dos magnas exposiciones colocadas en las rejas de la Catedral Metropolitana y en el Puente Liga que se ubica en la intersección entre las calles de Guatemala y Argentina, y que lleva por título el recinto sagrado de Tenochtitlán, una mirada al pasado, y weisopantli, hallazgo reciente del templo mayor. En el recorrido se podrá ver la escalinata mexica del palacio del marqués del apartado, el weisopantli, el calmécatl, el templo de Jecatl, el juego de pelota y restos del palacio de Axayacatl. Además, se presenta una exposición con maquetas, videos y dos cráneos de restos humanos encontrados en el weisopantli y otros dos tallados en tezontli. Este recorrido por el ombligo de Tenochtitlán culmina precisamente en este edificio histórico conocido como palacio del marqués del apartado, construido hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX por el escultor y arquitecto valenciano. A la inauguración de estas ventanas arqueológicas acudieron, entre otros, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Jesús Ramírez, coordinador general de comunicación social y vocero de la presidencia y Diego Prieto Hernández, director general del INAH. Noticias 22, Alberto Aranda. Vamos a platicar de otra recuperación patrimonial. Fíjense que hace unos días en el consulado de Tucson, Arizona, se entregó a México una pila bautismal que data del siglo XVIII junto con su correspondiente aspersor de Agua Bendita. Estos bienes culturales forman parte de o formaron en su momento parte de la misión de Caborca Sonora. Ahora se van a integrar a una magna exposición en el Museo Nacional de Antropología. Vamos a ver todos los detalles. En el marco de un convenio suscrito por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Sociedad Histórica de Arizona y la diócesis de Nogales han sido devueltos a nuestro país dos bienes culturales que dan cuenta de la herencia patrimonial que comparten los estados de Sonora y Arizona. Se trata de una pila bautismal del siglo XVIII y su complementario aspersor de Agua Bendita, que pertenecieron a la misión de Caborca en Sonora, donde hoy se encuentra el Templo de la Purísima Concepción. Las piezas sustraídas de su lugar de origen décadas atrás eran resguardadas por la Sociedad Histórica de Arizona con sede en Tucson. El significado de esta gesta de lo que es recuperar este patrimonio cultural tiene que ver con la historia de la población de Caborca, tiene que ver con la cultura que heredamos de las órdenes jesuitas y del Padre Quino. Las piezas repatriadas formaron parte de la historia de las misiones de la Pimería Alta, territorio que en tiempos de la colonia abarcó el norte de Sonora y el sur de Arizona. Esta región fue explorada por el misionero jesuita Eusebio Francisco Quino, quien erigió más de 20 edificaciones misionales con mano de obra indígena desde finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Estas misiones son un baluarte de patrimonio cultural que está abarcando no solamente su condición arquitectónica por lo que cabe a los edificios, sino también en muchos casos con pintura mural, en sus muros interiores, con bienes religiosos, el tipo artístico. El papel que juegan las misiones es determinante para la conformación de los pueblos en el norte del país. Muchas de estas son el centro del propio pueblo. Muchas misiones de estas son el origen de los propios pueblos y son también lo que representan en muchos sentidos la conjunción de la expresión del patrimonio cultural material e inmaterial que tienen. Ambas piezas forjadas en cobre y labradas a mano arribaron a Caborca el jueves por la noche y un día después fueron emplazadas al interior del Templo de la Purísima Concepción. Lo que creo, pues, sobre todo que es de llamar la atención es el gran anhelo que se tenía para el regreso de esta pila bautismal. El día 26 de agosto, por la noche, salió varias gentes de la población a recibir la pila bautismal, sus autoridades locales, sus autoridades esclesiales. Se tocaron las campanas del templo para recibirla. La pila bautismal formará parte de una magna exposición próxima a inaugurarse. Se vincula a una exposición que estará exhibiéndose en el Museo Nacional de Antropología y para el mes de abril regresará del año 2022, regresará definitivamente a su casa, que es la misión de Caborca. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22, Karen Rivera. En otros temas les platicamos que del 8 al 10 de octubre próximo, la Plaza de Cultura y Artes de Los Ángeles, allá en California, será sede de LEA, la Festival Literario y de las Ideas. Marisol Chul, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, comparte los detalles de este, que es el más ambicioso programa de difusión y fomento del libro y la lectura en español en los Estados Unidos. En realidad no retomamos la Feria del Libro como tal, en el formato que lo habíamos dejado en 2015. Por razones de la pandemia, pero también por una serie de circunstancias económicas. Bueno, primero, en el 2019 regresamos con un Festival Literario Leala. Entonces, obviamente la pandemia frenó todo en 2020, no pudimos regresar como era nuestro plan. Incluso queríamos venir para el 2021 ya como Feria del Libro, pero las circunstancias no nos han dejado, por muchos motivos, muchos actores que tenemos que tomar en cuenta. Y regresamos el octubre 8, 9 y 10 a un formato Festival Literario y de las Ideas. ¿Por qué? Porque el espacio es un espacio abierto, que no es un centro de convenciones. Es la Plaza de Cultura y Artes de Los Ángeles, California. Está en el centro de Los Ángeles. Es un lugar emblemático, está enfrente de Plaza Olvera. Y es como la cuna de la hispanidad, la cuna de la mexicanidad, donde está junto la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles y donde los mexicanos sienten que ahí surge toda la parte de nuestra identidad. Y tiene una gran explanada con un escenario principal donde podemos llevar a cabo espectáculos, donde podemos llevar a cabo presentaciones, diálogos al aire libre. Y ahora lo del aire libre es fundamental también para todos los temas, sobre todo, por ejemplo, que vamos a tener talleres infantiles. Entonces, ¿en qué formato viene? No es una feria de libro porque no tenemos presencia de editoriales. Tendremos libros a la venta. La librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara va a llevar los libros de todos los autores que nos van a acompañar. Entonces, es un festival de tres días de diálogos, que el título que le hemos dado es Volar con Nuevas Salas. Las salas y la ciudad de Los Ángeles, bueno, pues son así como el gran emblema. Pero no solo eso, ¿no? La pandemia nos ha hecho estar encerrados. El confinamiento, pues nos ha generado estragos en muchos niveles. A los niños incluso, ¿no? Y se va a dialogar sobre lo que ocurre en términos de la educación, qué ha ocurrido con los niños en confinamiento. Y la idea, bueno, pues es regresar. La idea es tener un reencuentro con todo el protocolo sanitario que marca la ley de California. Este año, Léala contará con la presencia de más de 35 autores de ambos lados de la frontera, con un programa destacado en poesía, así como pensadores que, entre otros temas, se enfocarán en la educación y la migración. Tendremos, por un lado, lecturas poéticas. Tenemos la presencia de grandes poetas. De poetas tanto de México como de California, y de las dos californias, todo en español. Y tendremos escritores, narradores, narradores infantiles, literatura infantil presente, talleres infantiles. Va a haber cinco talleres infantiles donde los niños también jugando de una manera muy lúdica, siempre apoyados por la lectura y siempre de cara a los libros, van a poder hablar de lo que fue la experiencia del confinamiento. Es muy importante que los niños recuperen esta sede de libertad y que reflexionen sobre lo que se ha vivido los niños y las familias. Y todas las sesiones son gratuitas. Todo lo que estamos haciendo está dirigido al gran público latino, obviamente no solo mexicano, al gran público que habla español, o no solo latino, al público que tiene un interés por nuestra literatura, nuestros autores, nuestras ideas, porque además se van a derimir temas como el asunto, ya había dicho, de la educación o de la migración, que ha ocurrido con la migración. Cada día es un tema que no nos deja. Los que nos van a visitar como públicos son una gran mayoría migrantes. Unos sin documentos, otros con documentos, pero todo el mundo es migrante de los que van a ir a vernos. O bueno, una inmensa mayoría, no todo el mundo. Esta iniciativa, cuya prioridad es el rescate del idioma español, es organizado por la Fundación Universidad de Guadalajara en Estados Unidos, con el apoyo del legado Grotman y la colaboración del Consulado General de México en Los Ángeles, entre otras instituciones públicas y privadas. Finalmente es rescatar el idioma, finalmente es rescatar la importancia del español en un lugar, sobre todo en una zona sur de California, donde el español es el segundo, si no el primer idioma hablado, en muchos condados, y que sin embargo todavía hay gente que no siente orgullo de pertenencia, orgullo de hablarlo, orgullo de su identidad. Y esto es la recuperación de lo que somos. Yo creo que es un programa, así como tuvimos la Feria del Libro, que fue muy exitosa y se suspendió, sobre todo por motivo económico. Pero retomarlo poco a poco para nosotros es fundamental por la labor, por la misión que se hace en esa zona. Y bueno, pues es un festival que tiene que hacerse, que tiene que regresarse, que regresar, y con la intención de muy lentamente, muy paulatinamente, y ojalá la pandemia y la situación económica nos lo permita, regresaremos en ese mismo espacio, en la Plaza de Cultura y Artes, que insisto, está frente a Plaza Olvera, ya como Feria del Libro. Vamos a la pausa, regresamos con más libros y literatura. Escritores, editores, bibliotecarios, impresores, todos aquellos relacionados con la industria editorial, se reúnen para ayudarnos a reflexionar cómo los libros pueden ser una gran salida durante ese confinamiento de la pandemia. Vamos a descubrir esto que se llama Faro Navegantes del Libro. Como una manera de convocar a todos los involucrados en la cadena del libro y la lectura, la Biblioteca Nacional de México y el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM lanzaron el proyecto El Faro Navegantes del Libro, un programa de actividades virtuales que busca detonar la reflexión. Emprender un programa que sirva para precisamente alumbrar y detonar lectores dentro de una problemática muy específica que es el ciclo de el lector y el libro, es decir, el binomio entre el lector y el libro a través de una serie de protagonistas muy puntuales como son los bibliotecarios, impresores, libreros, escritores, bibliófilos, bibliotecólogos. El ciclo inició en abril pasado y ha convocado especialistas de diversas ramas de la industria quienes han destacado las oportunidades que el libro y la promoción de la lectura han tenido ante el confinamiento sanitario. Se ha abierto un amplio espectro de nuevas oportunidades y de nuevos espacios de consolidación de experiencias de lectura que antes no se tenían en cuenta. Entonces, por lo que nos han contado, a causa de que la pandemia nos ha obligado a vivir de manera virtual, de manera mucho más acentuada, a causa de esto mismo, pues nos han contado que las editoriales han encontrado maneras mucho más sencillas de llegar a lectores y lectoras en espacio, en lugares de la República Mexicana, alejados de los centros culturales tradicionales como Ciudad de México. El faro navegantes del libro se ha constituido como un espacio de reflexión, pero también de comunicación entre diversos sectores. Que realmente sientan que hay un foro y un espacio para comunicar y circular los libros. Y circular los libros significa también poner en la mesa una serie de lecturas y de ediciones que curiosamente han estado marginadas en un ámbito presencial, comercial, normal. Aquí las ponemos sobre la mesa y circulan de una manera distinta. En ese sentido, la biblioteca está buscando redimensionar su vitalidad en otros espacios. Las actividades del faro navegantes del libro se llevan a cabo en vivo todos los martes a las seis de la tarde a través de la página de Facebook y canal de YouTube de la Biblioteca Nacional de México, en donde permanecen para su consulta. Noticias 22, Víctor Gaspar. Esto suena muy interesante ante la necesidad de dar voz, dar espacio al trabajo de mujeres, tanto artístico como en el plano intelectual. Surge Utópicas, una librería y galería especializada en el trabajo artístico femenino. Los invitamos a conocer su sede en el sur de la Ciudad de México. El número 37 de la calle Aguayo, entre Malitzin y Cuauhtémoc, en el barrio de Coyoacán, se encuentra la nueva sede de Utópicas, una librería feminista que, inspirada en la librería Mujeres de Madrid, busca poner en primera línea la obra de artistas y escritoras. Si notamos que la presencia de las mujeres en las galerías y la disponibilidad del arte hecho por mujeres es verdaderamente escaso. Es el secreto mejor guardado tanto en los museos como en las galerías. Y en los catálogos está reflejado, ¿no? Las grandes editoriales, Planeta, Random, Océano, el Fondo de Cultura, pues no rebasa el 30% las mujeres y casi siempre en áreas muy específicas, ¿no? Libros para niños, narrativa, tienen la novela romántica, la novela erótica. Ahorita ya hay un poco más en novela negra, pero en los catálogos eso no está muy reflejado, ¿no? Un ejemplo que nos da Marta en esta conversación es que si el Fondo de Cultura Económica buscara equidad en su catálogo, las mismas autoras que autores, al ritmo de publicación que hoy tienen, tardarían 40 años en emparejarlo. Eso nos motivó mucho más, ¿no? Decir, ¿qué tal si de verdad existiera este lugar donde quiera que vean tus ojos, la obra, la artística, está hecha por mujeres, ¿no? De todos los tiempos, de todos los países, de todas las corrientes, pero solo mujeres. Utópicas es un negocio familiar. Marta y sus hijos son los socios y a ellos se suma también la participación de la pintora Patricia Torres. Es por ello que Utópicas es también una galería, un espacio que aloja las palabras y las obras de mujeres diversas y de diferentes tiempos. Las mujeres que nosotros queremos representar, queremos apoyar, pues pensamos que son unas utópicas, ¿no? Aquí puedes encontrar más de 200 editoriales de diferentes partes del mundo. Hay sellos de México, España, Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos y muchos libros autoeditados. Y nos encanta recibirlos porque no tienen lugar para mostrar y vender su trabajo, ¿no? Entonces, más o menos, esa sería como el universo, ¿no? Y luego la curaduría, pues buscamos sobre todo, tenemos la creación propiamente, creación pura, que sería la narrativa, la poesía, el teatro, el ensayo. Y también nos vamos acercando a lo más académico, ¿no? Estudios literarios, escritura, una sección que nos gusta mucho que es la de infancias libres. Las especialidades de la casa son los feminismos, los estudios de género, las masculinidades, el amor, la psicología, la filosofía. Pero también hay lugar para voces masculinas. Y aunque este es un santuario, como Marta califica a su librería para alojar obra hecha exclusivamente por mujeres, en otras áreas no cierran sus puertas a lo hecho por hombres. Colgado en la entrada hay un letrero en el que se lee Men Friendly. Ese es el privilegio que tenemos, ¿no? Mujeres, el trabajo de las mujeres. Pero en las otras áreas pues sí estamos incorporando este... Porque además hay ahora un creciente interés por ejemplo, por la parte de la ecología, ¿no? Y aquí sí, pues hay escritores y escritores que están trabajando en el tema y es muy importante, ¿no? Que lo tomemos en serio. Chimamanda Nogotzi, Nuria Varela, Rita Segato, Silvia Federici, Mariana Enríquez, Cristina Rivera Garza, Camila Sosa, Marlene Haushofer, Copano Matloa, entre otras, son algunas de las utópicas con las que te puedes topar en esta librería. Para Noticias 22, Ana León. Al término de este espacio informativo, no se pierdan, debate 22 esta noche, nuestro compañero Javier Aranda Luna reciba al secretario de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, Sergio Vergara Verdejo y a los pintores Carolina Verra y Gustavo Velasco para hablar sobre la exposición Los 43 y el dolor en el arte. No se lo pierdan a las 9 de la noche terminando este espacio informativo. Ya volvemos. Son Amaco se encamina su edición 2022 con una serie de conversatorios en línea en los que diferentes expertos discuten sobre temas relacionados con el arte. La sesión de este mes se enfocó particularmente a los diferentes usos y posibilidades de la fotografía. Vamos con el reporte de Víctor Gaspar. La sesión de este mes se encamina su edición en la ciudad de México de Santa Rosa de Santiago de Chile y de Arturo Delgado de Almanaque Fotográfica y Patricia Conde de Patricia Conde Galería. Estas últimas de la Ciudad de México. Este es un amaco online es un programa de conversaciones en línea que surgió como una plataforma sumamente necesaria en tiempos de pandemia. O sea, cada mes se discuten temas relacionados con arte, con fotografía, con antigüedades, con diseño y en este mes nos toca hablar precisamente sobre la fotografía. ¿Cómo nos sitúa todo eso en este presente y cómo es necesario engrasar los engranajes de lo comercial pero también los engranajes que hacen posible que un sistema institucional del arte sobreviva? Eso es fundamental. Sara Germán reconoce que el acto fotográfico se ha democratizado lo que permite tener un registro en imagen de prácticamente todo. No obstante, también señala que el resultado de dicha intervención ha desacreditado a la imagen. Sin embargo, sigue existiendo esa tensión entre lo estético y lo ético entre el registro y lo documental y el discurso y el discurso artístico pero te digo algo Víctor, creo que siempre así sea fotografía abstracta o fotografía que realmente sea construida siempre va a ser un registro documental del momento que se está viviendo porque precisamente el lenguaje fotográfico ofrece la posibilidad de hablar desde tantos lugares. La historiadora del arte y curadora en jefe del Centro León en Santiago República Dominicana sostiene que no obstante la circunstancia de la pandemia y la profusión en la producción de imágenes prevalece un registro de carácter documental. Lo que nos permite también la horizontalidad de la cultura es que desde el arte contemporáneo y específicamente de la fotografía se pueda hablar de todo y no está fuera del discurso lo documental o quizás antropológico que pueda ser visto quizás hoy como antropológico pero que en 20 años puede ser visto desde otra perspectiva o todo lo contrario un registro que hoy lo podamos ver fundamentalmente desde lo técnico o lo estético que dentro de 20 años podamos verlo como un registro de un momento de incertidumbre de ausencia de desarraigos y de una profunda pesadez social Zona Maco Online fotografía hoy cómo, cuándo y para qué permanece en el perfil de Facebook de Zona Maco para su consulta Noticias 22 Víctor Gaspar Y seguimos platicando de fotografía a propósito del vínculo entre la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Ministerio de la Escultura las Artes y el Patrimonio de Chile que ahora nos permiten conocer el trabajo de 30 fotógrafos emergentes de ambas naciones con la muestra Declaración Es Cuerpo Una constelación integrada por 30 artistas chilenos y mexicanos que exploran a través de la fotografía la relación que tiene el cuerpo con el paisaje la política y la sociedad conforman la muestra digital titulada Declaración Es Cuerpo como parte de la alianza de la Secretaría de Cultura a través del Centro de la Imagen y el Ministerio de las Culturas Artes y Patrimonios de Chile Los trabajos que se presentan abordan distintas maneras de relacionarse con el cuerpo y son propuestas que van desde una mirada mucho más íntima como mucho más personal y afectiva de estos cuerpos que son representados que en algunos casos son autorretratos y en otros casos son personas o personajes cercanas a las artistas y por otro lado es el cuerpo que utiliza su materialidad su cuerpo físico para aparecer en situaciones cotidianas como lo puede ser el trabajo situaciones de vida social como lo puede ser por ejemplo las mujeres en el deporte pero también en la protesta social esta muestra tiene el propósito de explorar nuevas formas de colaboración internacional de fortalecer el intercambio entre agentes y potenciar la difusión de creadores jóvenes entre ambos países que si bien está anclada en una generación de hasta 30 años de edad la mayoría de quienes participan en esta muestra nació en la última década del siglo XX o en los primeros años del 2000 así que sí es una muestra que permite ver las inquietudes de una generación realmente joven donde claramente el cuerpo y la sexualidad son inquietudes muy latentes la exhibición está alojada en el sitio web de la plataforma de imágenes contemporáneas del centro de la imagen que impulsa la producción fotográfica emergente pueden entrar a ver al sitio web de PIX que es pix-ci.com.mx ahí estará disponible también les invitamos aprovechamos va a haber una charla alrededor de la muestra el martes 7 de septiembre a las 6 de la tarde y junto con la muestra estamos terminando el proceso de edición de un cuadernillo que complemente pues complemente y sea también memoria de este proyecto digital que circulará también en modalidad digital pero también impreso en ambos países así ha sido un esfuerzo interinstitucional importante Noticias 22 Oscar Cortés La tortura puede tener muchos rostros tanto prácticas muy evidentes que violan los derechos humanos como comportamientos sociales una propuesta teatral aborda este tema vamos a ver con la misión de sensibilizar a la audiencia sobre lo urgente que es eliminar la práctica de la tortura en México la organización civil documenta y la mancha producciones dedicada a crear propuestas escénicas presentan la jornada de teatro Las caras de la tortura compuesta por cuatro obras dirigidas por la actriz y productora Tanya Selmen empezamos con verdades ocultas bueno las cuatro obras tuve la oportunidad de dirigirlas pero son de distintas autorías verdades ocultas es de una autoría mía trata sobre la tortura en hospitales psiquiátricos es una historia de género romántico y vamos a poder ser testigos de lo que esta pareja Ángel y Sofía viven dentro del hospital psiquiátrico y cuando salen estas personas ¿a qué se enfrentan con los estigmas de la sociedad? y vamos a ver el martes 31 de agosto vamos a ver documentes de señora es una obra escrita por Alberto Lovnitz y esta obra nos va a plantear los casos de tortura que se dan dentro de un centro de atención de rehabilitación para adicciones este centro lo construye la presidenta municipal del pueblo pero no para cuidar a estas personas o para ayudarlas a las personas que consumen algún tipo de sustancia sino más bien lo hace para mantener su cargo político no, no, no cállate así se dice tortura documentese señora la jornada continúa con la obra Los de arriba que se presenta el martes 7 de septiembre y muestra los datos de tortura psicológica practicada por parte de la fuerza policíaca a jóvenes detenidos a través de la mirada de un protagonista que narra lo que le hicieron entre la detención el interrogatorio y el ingreso a la cárcel del testimonio de su madre y de un periodista que sigue el caso yo te quiero ayudar por último se estrena Castillo Negro el martes 14 de septiembre y esta obra nos va a remontar a México 1968 específicamente un día después del movimiento estudiantil al día siguiente cuando un general interroga a una estudiante y vamos a ver cómo los crímenes de tortura han formado parte de la historia de nuestro país y siguen sucediendo a través de los años esta práctica está ya por lo que vemos demasiado normalizada y los números son alarmantes y es por eso que decidimos a través del teatro poder brindar una oportunidad para que la sociedad reflexione sobre este tema reconozca las distintas caras de la tortura pueda identificarlas y puede entonces ser parte de las denuncias que es la cadenita que tenemos que llevar para que estas prácticas de tortura se acaben más chido fumar con amigos las obras se podrán ver de manera gratuita en el portal de la mancha en línea noticias 22 Karen Rivera y nos vamos a la pausa y lo hacemos como cada lunes recorriendo la república con el gran trabajo de los escritores que forman parte de la iniciativa cronistas del renacimiento mexicano y esta noche echamos un vistazo al poblado de Viesca en Coahuila y con esto un corte mi nombre es Manuel de Jesús Lastra López soy el cronista oficial del municipio de Viesca Viesca Pueblo Mágico se llama Viesca pero fue fundado el 25 de julio de 1731 con el nombre de San José de Gracia y Santiago del Álamo acabamos de pasar las fiestas patronales y de fundación porque Santiago es nuestro patrono y se funda en esa fecha por 45 familias descendientes de Tlaxcaltecas procedentes de Santa María de las Parras su nombre actual es a raíz del 21 de septiembre de 1830 cuando se eleva al rango de Villa somos una Villa su nombre correcto es San José de Viesca y Bustamante es un pueblo repito con muchas tradiciones tenemos aquí tenemos aquí las ladas de caballitos que es muy muy singular aquí en nuestro estado Coahuila únicamente es la que existe en el estado Coahuila las ladas de caballitos tenemos tanta un patrimonio natural simbólico que son las dunas de Bilbao que es un lugar espectacular y nosotros le decimos el Sahara mexicano en esas dunas que son producto de lo que acarrió un río que desembocaba en la extinta laguna de Viesca y se forman esos médanos dunas o arenales que ha sido escenario de muchísimas películas nacionales internacionales y también ahí en las dunas de Bilbao tenemos una lagartija endémica Uma Exul ninguna parte se encuentra nada más aquí tenemos también arquitectura pues muy norestense vernácula muy bonita tenemos una capilla que del siglo 18 que se empieza a construir en 1750 que es la capilla de Santa Ana de los Hornos es un es una joya arquitectónica se está difundiendo mucho un jardín endobiológico ahí hablo en el libro también de ese jardín endobiológico donde tenemos todas las plantas en nuestro semidesierto inclusive hay cactus endémicos tenemos muchas cosas y si invitamos a la gente que vengan a ver todo eso que tenemos ahí en nuestro el desierto tiene muchas sorpresas mucha gente piensa que a ver un desierto es soledad no el desierto tiene unos tesoros escondidos continuamos con nuestros contenidos nuestro análisis en torno a la conquista de México en esta ocasión el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma nos explica cuáles fueron los factores que determinaron la destrucción de Tenochtitlán y Tlatelolco hace 500 años cuáles los mitos que se construyeron alrededor de la conquista de México el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma fundador del proyecto Templo Mayor asegura que fueron cuatro las causas de la destrucción de las ciudades de Tenochtitlán y Tlatelolco en 1521 cuando el pueblo mexica fue devastado por la guerra el hambre y la viruela muchos se ponen a discutir que si fue invasión que si fue conquista en fin eso yo considero que es un tanto una discusión peregrina fue una conquista con todas sus consecuencias conquista es cuando por el medio armado tú te apoderas de un territorio de pueblos etcétera etcétera y eso fue lo que ocurrió hay varios factores que yo he manejado para la caída de Tenochtitlán precisamente entre ellos los psicológicos ¿verdad? los económicos a través de este tributo que hace que los grupos indígenas se unan al español este también los militares y también los de salud con la epidemia de viruelas pero en los primeros en los psicológicos vemos claramente cómo una finalidad del grupo español era precisamente conquistar nuevas tierras para la corona y a través de eso ganar prebendas ante la corona misma en fin también imponer una nueva religión que ellos pensaban que era la que debería ser que era la única este y el ansia de oro entre las causas psicológicas que he planteado hay esta que es muy importante como Moctezuma ya prisionero de Cortés en el palacio de Axayacat va finalmente a ser muerto y ahí también viene una controversia si lo mataron los españoles o si lo mataron su propio pueblo arrojando piedras varas en fin y yo me inclino por la primera que fueron los españoles porque se dan cuenta que ya no les sirve ¿por qué? porque ya los mexicas habían como se dice en las fuentes ya habían alzado a otro señor que era Cuitláhuac el hermano de Moctezuma en palabras del también miembro del colegio nacional la quema de naves de Hernán Cortés la idea de que los antiguos mexicanos creían que los europeos eran dioses o que Malintzin y los tlaxcaltecas fueron traidores son parte de los mitos que envuelven este acontecimiento histórico y que deben reflexionarse y evitarse se ha denigrado yo creo la figura de Malinche de Malintzin ¿no? acuérdate como Malinchismo es un término que se usa para aquel que prefiere lo extranjero a lo nacional ¿no? eres un malinchista eres un traidor y no era tal la Malinche al igual que los tlaxcaltecas y otros pueblos que se unieron a Cortés no eran traidores ¿por qué? porque el imperio mexica se había estado expandiendo y había estado controlando y sojuzgando a muchos pueblos indígenas entre ellos parte de los totonacas de la costa en fin un número enorme enorme de pueblos que tenían que pagar tributo a Tenochtitlán por lo tanto cuando se unen finalmente a Cortés pues es para defenderse en contra de un poder de contra el poder de Tenochtitlán en el siglo diecinueve se realzó mucho la presencia del mexica ¿no? este por una razón muy interesante fíjate cuando triunfan los insurgentes en mil ochocientos veintiuno este van a adoptar una bandera que la instaura Iturbide en la cual en medio en el color blanco dedicado a la pureza de la religión católica se coloca el símbolo de Tenochtitlán ¿no? o sea habían sido los primeros vencidos por los españoles ¿verdad? entonces se les trata de enaltecer como aspecto de resistencia ¿no? en contra de de estos conquistadores y sus aliados indígenas se les ensalza en detrimento de los pueblos que se unen a Cortés entonces cobra una importancia enorme a través imagínate que el símbolo nacional es el del mexica ¿verdad? el que había sojuzgado a muchos pueblos entonces pues todo esto es para reflexionarse para comentarse ¿verdad? y pues tenerlo presente De acuerdo con el investigador emérito del INA la historia oficial construida a partir de ideologías políticas afecta la difusión de una historia basada en investigaciones científicas que siempre está en revisión en lo que afecta es que estamos teniendo como con esos ejemplos que comenté una historia ficticia no es la historia real y sin embargo pues nos la creemos claro porque así nos la enseñaron desde pequeños así lo hemos escuchado y pues llega el momento en que hay que poner las cosas en su lugar yo creo yo creo que queda mucho o sea hay que continuar investigando la investigación precisamente nos lleva ya sea la arqueológica la histórica etcétera a tratar de dilucidar cómo fueron estos acontecimientos pero mucho más o sea cómo eran estas sociedades ¿verdad? qué devenir tuvieron en fin hasta llegar a entender lo que es el México de hoy entonces claro falta mucho mucho por investigar con información y texto de Karen Rivera Rodrigo Peredo Noticias 22 y a propósito de esta efeméride David Holguín también tiene una propuesta escénica muy interesante se llama 1521 La Caída Convocados por David Holguín y Gabriel Pascal 19 actores presentan 22 monólogos en los que escucharemos cómo fue la conquista en voz de Hernán Cortés Lacuatlicue Moctezuma Fray Bartolomé de Olmedo y Bernal Díaz del Castillo entre otros ¿qué vamos a ver en este 1521 La Caída? son un encuentro de personas personajes históricos digo personas porque evidentemente están muchos de los de cajón y otros del telón de fondo de estos acontecimientos dígase Cortés Fray Bartolomé de Olmedo Bernal Díaz del Castillo La Malinche creo yo lo más importante de esta historia es es el contrapunto es encontrarnos con con un choque de subjetividades con pensar que el teatro te da la ocasión de imaginar que las cosas pudieron haber sido diferentes que se puede generar alguna esperanza para ellos previo a la caída por ejemplo o en última instancia discutir con el presente y hacer variaciones de lo que serían las hoy día versiones oficiales del suceso los monólogos se presentan en cuatro programas permitiendo conocer distintos puntos de vista de un mismo hecho histórico creo que también es una decisión acertada que estás enfrentado a puntos de vista radicalmente individuales y en contrapunto con otros puntos de vista de manera que la historia se va contando a partir de choque de subjetividades y cada uno tiene su verdad y en el teatro hay que pensarlo en presente y en el momento en que las personas como nosotros los vivos estamos tomando decisiones basado en datos históricos la puesta en escena va desde los augurios de la llegada de los españoles a México hasta la rendición de los mexicas el 13 de agosto de 1521 pero aquí llegué a determinadas conclusiones porque no se trata de una arqueología imposible arañar siquiera lo que era vivir la vida cotidiana pero la vida cotidiana como la entiende el teatro encarnada digamos en la acción en el presente de la acción escénica muy difícil reproducirla sin pensar que finalmente estamos haciéndolo en el presente que le estamos hablando al espectador de hoy que no se trata de hacer arqueología ni tampoco de hacer o de incurrir en la ciencia de la historia es teatro y el teatro de inmediato invoca pasiones vida emociones decisiones que toman los personajes en el presente 1521 la caída se presenta hasta el 5 de septiembre en el teatro del milagro el público podrá acudir al teatro o bien ver los distintos programas a través de internet noticias veintidós alberto aranda bueno pues ya nos vamos y lo vamos a hacer con más información ya hace un momentito les platicamos les mostramos la opinión del doctor Matos Moctezuma en torno a la Malinche bueno pues Malinche o Malinche es fundamental para entender la conquista de México tenemos la oportunidad de acercarnos a su vida con un audiolibro Rafa de Pedro J. Fernández narrado por la actriz Tiarese Kande y con esto nos despedimos nos vemos mañana gracias buenas noches en 1519 un grupo de mujeres es ofrecido como esclavas a Hernán Cortés entre ellas se encuentra la joven Malinche hablante del náhuatl y del maya posteriormente del castellano y figura protagónica del encuentro de dos mundos el escritor Pedro J. Fernández explora este personaje en su libro Soy Malinche que ahora es presentado como audiolibro yo creo que Malinche más allá de ser un personaje polémico yo creo que es un personaje poco comprendido al que siempre hemos tratado de traidor y no vemos realmente quien era esta niña porque tenía 14, 15 años cuando es regalada como esclava sexual a Cortés y que esta niña aprende a sobrevivir aprende que está viviendo un mundo violento un mundo de casicazgos donde para bien o para mal hay dos mundos completamente diferentes que están enfrentando por un lado están representados por Motekuzoma por el otro lado por Hernán Cortés cuando vine al mundo hijo mío habían terminado ya los días calurosos el libro es narrado por la actriz Tiare Escanda y aprovecha el registro en primera persona para desarrollar la trama que a decir del autor redimensiona su texto dotándolo de matices emocionales Pedro Cota Fernández no comulga con la idea que habitualmente define a la Malintzin las dos durante horas junto al fuego del hogar es después de la independencia cuando empezamos a adquirir este discurso de que los españoles que vinieron eran completamente malos y cuando empezamos a convertir a esos españoles en villanos como de una telenovela que Malintzin empieza a adquirir esos tonos empieza a ser la traidora empezamos a verla con otros ojos y es muy triste porque le estamos quitando toda su dimensión histórica y su dimensión humana y se nos olvida que pues los hombres que vinieron no venían de la España consolidada y lo que aquí existía no en México consolidado el autor destaca la abundancia de fuentes históricas muchas de ellas cada vez más digitalizadas que permiten un acercamiento diferente a personajes y episodios para él la dimensión humana es una aproximación necesaria humanizar a estos personajes nos permite crear nuevas historias del pasado descubrir nuevos personajes ver los sucesos desde otros puntos de vista y sanar heridas históricas que tenemos desde hace muchísimo tiempo como la conquista o la independencia las revoluciones que se vivieron durante el siglo XIX y sanando esas heridas vamos a poder entender mucho mejor nuestro presente y caminar al futuro soy Malintzin ya se encuentra disponible en sus formatos impreso y de audiolibro Noticias 22 Víctor Gaspar nunca porque a la vida no le importa lo que tú esperes de él no le importa lo que tú esperes no le importa no le importa no le importa no le importa no le importa